¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, ya sabéis que me encantan los retos y hoy os voy a traer algo que está espectacularmente épico y es del mazo del vídeo anterior, ¿vale? Vamos a intentarlo en el modo duelo normal y corriente, ¿vale? Ya sabéis que este modo es para el modo party, vamos a intentarlo en una batalla normal y ya os digo, el truco de este mazo, pues ya sabéis, el golem de hielo para intentar reconducir un poco los ataques del rival, para mientras cargamos nosotros, para meterle algún bombazo de... Ya sea la bola de fuego, el cohete, que es complicado, hasta el x2 del Isid, es bastante complicado, las flechas también para cuando se acumulen, mucha gente esta temporada ya sabéis que está utilizando sobre todo el tema de la rabia, el espejo o incluso esta que estamos viendo aquí de clonar, que está muy chenada, ¿vale? Puedes hacer auténtica locura con esto porque puedes hacer un ejército prácticamente que te destruye tu torre en dos segundos, eso es algo locura increíble. Vale, esto de aquí también me está gustando mucho, la carta nueva, está bastante guay, lo que pasa es que cada vez más la gente le está poniendo el truco y la defiende más fácil. Y esta carta me gusta muchísimo, pero me consideran, me dijeron que no la consideran como goblin, yo la verdad que pensaba que el gigante este estaba considerado un goblin dentro del juego, y de hecho me quería hacer un mazo, solamente bubbling como la carta principal de esta carta, pero no está considerada por su perfe como un bubbling, ¿vale? Así que no contaría, y ya sabéis, está sobre todo para agobiar un poco al rival, hacer contraataques también cuando te estén atacando, en vez de centrarte en defender, te sufrí un poquito de daño y que el rival lo pase mal teniendo también que defender o sin recursos para tirar, ¿vale? Sin el ICIR para tirar lo que es el contraataque. Vamos, vamos a probar un momento, ya te digo, que algo complicado, ¿eh? Porque los rivales son más afectados. Vamos a probar un poquito de 1, ya me di con la técnica, vamos a meter aquí el barril. De bubbling, apenas que llegue el gol en hielo aquí, acaba de tirar el barril, fallo. Lo mismo tiene maestrita, tiene flexa, tiene algo, vale, pues nada, no sé yo para nada, pero no tengo nivel 12. Estamos bien, estamos bien, no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba, no me lo esperaba, para nada, ¿eh? No me lo esperaba que fuera el resultado tan bueno, para nada. Vale, eso me voy a hacer un poquito de daño, guardamos el ICIR porque aquí ninguna de las cartas que actualmente nos interesa, aquí no puedo volver a tirar estos, que vale, lo sucede repetitivo. Cuando defendemos más o menos bien, con problema, momento, bien, en el rival está insistiendo mucho con los bubbling. Lo que pasa que los bubbling, cuando no lo juegas bien en un predecible, es fácil defenderlo. La gente piensa que no, pero es bastante fácil defenderlo. Es como cementerio, si estáis haciendo un cementerio de carta que llaman cementer, la gente no lo utiliza. Está poniéndose daño en la torre principal. Vamos a dejar que el nuevo de fondo se quede un par de veces. Esto estaba previsto el daño, no problema. De momento pinta bien, la verdad que es complicado, yo pensaba que era algo imposible con este mazo ganar. Otra idea es atacarle a la torre principal, que con la torre principal la verdad que es algo que se puede hacer perfectamente. Atacarle directamente a la torre principal, con el farmeando todo el rato al coheite y la bola de fuego, es algo que se puede hacer sin problema. Podríamos reventarle la torre sin problema. Vale, vamos a meterle aquí un poquito para detectarlo porque no se va a impedir que llegue por el camino. Van a estar callando. Vamos a meterle aquí también. Esta carta está súper infravalorada. Ya, está casi nadie. Es muy buena. Es increíblemente buena. Joder, qué buena. Es que en este mazo no lo ocurre. Application me tapa el nuevo de fondo. Vamos a meterle aquí otro mal, vamos a tirar a la torre, no justo vean mal, vale, ahora para distraer que tire la bola para la derecha, vamos a meterle aquí al polen de hielo y vamos a intentar rematarle a la torre. No te crees, tío. Creía que era impensable ganar la partida con este mazo, increíble, tío. Es increíble, como estáis viendo el funcionamiento es muy fácil, lo que pasa es que el rival se ha tenido que tirar goblin y cuando no lo tiras bien, cuando no estás en niveles altos, no merece la pena. Me tiró al tornado, yo tenía mi barril de goblin a nivel 12 y no hay forma de pararlo, a nivel 12 con el tornado, como no lo tengas en nivel muy alto, es imposible. Incluso estoy pensando, porque tengo aquí el libro de los libros, que esto lo que hace es que sube cualquier carta de niveles. Y luego aparte tengo también la carta que te hace que no pagues el precio al subirlo, o sea, podría subirlo a coste cero de oro y a coste cero de cartas, pero no sé si merecerá la pena, lo estoy guardando para alguna legendaria. Son 200 cartas épicas, tampoco hay ninguna locura, se puede farmear rápidamente con el pase de batalla, con las recompensas, con... Hay cosita aquí, no sé, fácil, como estáis viendo ya tenemos todas las cartas, las tengo más o menos nivel 9, nivel 10, las que me utilizo, nivel 11 solamente creo que tengo una. Vamos a ponerlo, vamos a mirarlo por nivel, para los curiosos, ¿vale? Para los curiosos, nivel 11 tengo esta, solamente, ¿vale? El arquero mágico y nivel 12 esta, son mis dos cartas malta. Como estáis viendo no hace falta que te metas dinero en el juego, no hace falta que te gastes una fortuna, se puede hacer perfectamente y la verdad que es súper mega divertido. Recuerda que este juego es gratis, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao chao. Gracias.